Con una duración de un minuto con 50 segundos se logró la evacuación del edificio principal del DIT municipal, así como la Escuela Primaria Juan Álvarez en el Zócalo de Atoyac, como parte del Simulacro Nacional este 19 de septiembre. Autoridades civiles y militares participaron para fomentar la cultura de protección civil luego del terremoto de 1985 para que la población esté preparada para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. En este simulacro participaron Protección Civil, Sedena, Policía Estatal y Cruz Roja, quienes como parte del simulacro auxiliaron a tres lesionados, uno de ellos atendidos con una tirolesa. El director de Protección Civil, César Regado Nogueda, enfatizó que los niños fueron los que pusieron el ejemplo a ser los más ordenados y aplicaron los protocolos que les han enseñado en diversos cursos a escuelas. En Protección Civil Municipal esos cursos y hoy vimos que la Escuela Primaria Juan Álvarez igual agradecemos que los niños siempre con esa parte que los caracteriza por ser muy educados pues salen de las indicaciones que le dio su director, su planta docente. Asimismo hubo simulacros simultáneos en el Cebetis 216 y Secundaria General 14 del municipio. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.